La Alcaldía de Santiago presenta el resumen de las noticias internacionales con María Emilia Ibarra. Continúa la sangrienta jornada de protestas por la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. La violencia ha dejado por lo menos 54 muertos en los enfrentamientos en la frontera entre Gaza e Israel. Los disturbios entre palestinos e israelíes comenzaron este lunes y todavía no han cesado. También se han registrado protestas en las ciudades de Rámala y Belén. Guatemala sigue el paso de Estados Unidos y también abre su embajada en Jerusalén. Para participar en la inauguración a la Embajada llegó el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, así como el primer ministro de Israel. Ambos líderes acompañados por sus esposas. De esta forma, Guatemala se convierte en el segundo país en abrir la Embajada en Jerusalén. La caída de un fragmento de puente en construcción sobre un autobús y cuatro autos cerca de una estación de tren en la ciudad de Varanasi, en la India, dejó al menos 16 muertos y 50 heridos. Los vehículos resultaron completamente atrapados por el objeto. El funcionario más alto del estado ordenó que se investigara el desplome y también anunció que se dará un pago de 7.200 dólares a la familia de cada víctima mortal. Pyongyang cancela las negociaciones con Seúl por las maniobras de Corea del Sur y Estados Unidos. Según Corea del Norte, los ejercicios militares representan un ensayo de invasión y una provocación tras la mejora de las relaciones intercoreanas. Por su parte, Corea del Sur lamentó la decisión unilateral del país vecino y lo instó a reanudar el diálogo lo antes posible. Facebook está en nueva controversia después de que la información personal de 3 millones de internautas quedó al descubierto luego de que se usara en una aplicación que ofrecía pasar una prueba psicológica. La Universidad de Cambridge distribuyó los resultados de las encuestas a través de una web con medidas de seguridad insuficientes. Los datos quedaron desprotegidos cuatro años. Mientras que Facebook ha anunciado la suspensión de 200 aplicaciones propias por sospechas de uso indebido de información. Captado en cámara, quedó un sangriento momento en un bar en México, cuando dos sujetos armados descendieron de un vehículo para confrontar al guardia del bar. Los dos hombres habían sido expulsados del lugar previamente por causar desorden y agredir a los clientes. En el acto, uno de los agresores disparó accidentalmente sobre su compañero, quien resultó muerto. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho. La Alcaldía de Santiago presentó el resumen de las noticias internacionales.